... ... ... ... ... ... ... ¿Aire, vas a desayunar algo? No, ya se me hizo bien tarde. ... Estudien, acuérdense que el mes hay examen. ¡Cero! Oigan, estoy bien emocionada. Ay, ya sé, güey, son tus quince años. Yo, yo he frío vestido. Oye, oye, ¿ya le pediste a Mauricio que fuera tu chamalán? Sí, mi mamá le habló el sábado pasado para pedírselo y se aceptó. ¡Ay, qué chido! ¡No manches, está guapísimo! Ya sé, lástima que está contigo. Ay, pues sí, pero ¿qué tiene? Aunque sea un ratito. Bueno, ¿ya vayamos? Ya me voy, güey, me quiero mamá cagar, se van a tirar de los huevos. ¡Hala, vemos! ¡Ni te hace nada, cabrón! ¡Eh, no, cállense! La maestra historia de ustedes dos ya se los quiere echar, los traen a la mira, güey. ¿Por qué, güey? No mames, güey, no le dijiste que contestar. Te dijimos que contestaras, güey. ¡Que fuera su gato! ¡No mames, ah, como eres culo, güey! ¡No, ya ni la chingas, güey! No, todavía, pero con ustedes, ¿verdad? ¡Ah, pinche culo! ¡Ey! 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 ¡Ah, pues carnada, cabrón! ¡Mira, mira, pinche listo! Es que, pues, me van a cagar cuando se pongan a mi pinche. Sí, sí, me van a cagar, güey. Mira, güey, ya se pareció otra vieja. ¡No mames, güey! ¡Que ya se debe estar donde se, güey! ¡Que se lo hace un niño, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¿Ya viste que, güey, no se puso la Mayra, güey? ¡Está bien duñada, güey! ¡Vieja, no se invitó a sus quince! ¡Mira, mira, pinche chucky! ¡Desde cuándo te gustan las viejas, güey! ¡Cállate, pinche abuelo, güey! ¡Pues qué, güey! ¡Qué, güey! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Unos tíos, güey! ¡Mira! ¡Cabrón! 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 ¡Shh! ¡Shh! Espérate, güey, mira. Hablando del Rey de Roma. ¡Shh! 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 ¡Mira, mi reina! ¿Por qué tan solitas? ¿Por qué tan solitas? Sí. Y luego tu vestida está bien padre. Sí, pero anda, me costó bien caro mi mamá. Todo, la música, ya vestí una lana. Ah, ya sé, güey, pero imagínate ya el domingo. ¡Ah, ya sé! ¡Bailando mi vals! ¡Muchinas! ¡Muchinas! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Nos vas a invitar a tu fiesta? ¡No! ¡Ya se les amenacos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya le salió la sangre azul! ¡Ah, déjame, déjame, déjame el camión! ¡Bueno! ¡Bye! Y no vayan a faltar el domingo, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! Entonces, ¿qué? ¿Te vas a invitar? Yo también puedo hacer tu chambela. ¡Señan! ¡Ay, que estuvieras tan buena, pinche Mayra! ¡Vos mejor que no lo vies, tú, tú, sí! ¡Dá listo, güey! ¡No sé qué, tú, tú, tú! ¡Són, son! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Ven, mamá! ¡Talquil! ¡Ven, mamá! ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Ay, soy, es mi prima! ¡Párate, párate, párate, güey! ¡Dóle, Mayra! ¡Muchas! ¡Muchas, invítanos que tiene! ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué onda? ¿Fuera tu casa? Sí Sí Sí, gracias Buenas tardes ¿Qué? ¿No me vas a presentar a tu prima? Ah, Mayra, él es mi patrona Ernesto Ah, mucho gusto, usted debe de ser el dueño del taller, ¿verdad? El gusto es mío Así es, Mauricio me ha hablado mucho de ti Espero que cosas buenas Claro prima, claro, ¿qué? ¿le está papel hongo? Sí, ya es el domingo Oye, ¿y ya conseguiste el traje para mis 15? Ah, bueno prima, ¿qué creías que no? Ay, pues no sé ¿Qué pasa? ¿Por qué me detiene? Mire joven, tenemos reportes que se cometen varios ilícitos en este tipo de camionetas ¿Me permiten los documentos de su mueble, por favor? Sí Un documento suyo, por favor ¿Están tomando? ¿Ya cómo creen? Tenemos de trabajar ¿De trabajar? Sí Así es, Cristiano Sí, yo voy a dar ¿Esa es usted? Sí, claro Está bien, pueden irse Bien Me parece muy bien que hagan este tipo de revisiones Me dijiste que tu prima era guapa, pero no tanto Gracias Y eso que apenas el domingo cumple sus 15 años, ¿cómo se irá a poner el prima cuando tenga 18? Qué emoción No, si tu primo tiene razón Si ya estás muy bien Pero aquí no es el camino a mi casa ¿A dónde vamos? Voy a recoger unos desfacciones Luego los llevo a su casa No tardo nada No, Miriam, mejor aquí me bajo De veras, no importa, dar un camión no hay problema Tranquila Si no te va a pasar nada Es más Hasta puede que te guste No chingues Ernesto ¡A callar! ¡Bájate! 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 ¡No, Mauricio! ¡No, no me dejes aquí! ¡Órale! ¡No, Mauricio! ¡No te vayas! ¡No! ¡No, Mauricio! ¡No! ¡No, Mauricio! ¡Mauricio! ¡Suéltala, maldito! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala, maldito, maldito! ¡A Eevee, papá! ¡Aguá lograrlo! ¡Quítate, estúpido! ¡Gracias! ¿Qué le decís a mi prima? ¿Qué le decís a mi prima? ¡Vaina! ¡Cógetela! ¡Vaina! ¡Cógetela! ¡Vaina! ¡Vaina! Si no te la cogeste... ¡No! Yo lo te llevo lo mismo. No lo puedes. Adentro, güey. Mayra, quédate ahí. Y para eso sirves, güey. No lo puedes. No lo puedes. Buenas noches. ¿Encontrarás a Sonia? Sí, soy Margarita, la mamá de Mayra. Sonia, hija, ¿cómo estás? Oye, ¿no estará Mayra por ahí? Ajá. Gracias. ¡Hasta luego! Dios mío, ¿qué le pasó? Sí, sí, sí. ¿Policy? Mi hija. Mi hija. Mi hija desapareció. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para los que no nací, los momentos en la vida no existen para mí. Ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí. Hay dos días en la vida para los que no nací. Ciertas cosas en la vida. De tus risas, de tus ganas de vivir. La crueldad de tus caricias, por las que creí morir. Hay dos días en la vida para los que no nací. Dos momentos en la vida que no existen para mí. Ciertas cosas en la vida nos hicieron para mí. Hay dos días en la vida... Díganos. 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 Gracias.